Capítulo 248. Lo haré. Incluso si Gonzalo no lo mencionara, Jaime nunca dejaría que esos hombres de negocio se salieran con la suya. Después de todo, estaba relacionada con el bienestar de todos los ciudadanos de Ciudad Higuera. Al recibir su seguridad, Gonzalo dejó escapar un suspiro de alivio. Tenía una fe absoluta en Jaime, ya que había sido testigo de sus extraordinarias capacidades. A la mitad del viaje en auto, Jaime se paró del vehículo. En lugar de seguir a Gonzalo a la residencia Serrano, llamó a Tomás y le pidió a este último que reuniera a algunos hombres. Momentos después, llegó Tomás con un grupo de subordinados. —Señor Casas, ¿pasó algo malo? Preguntó tan pronto como llegó. —Deja de hacer preguntas. Solo ven conmigo. Jaime lo llevó a él y a los demás a hacer guardia frente a la casa de Gael. —¡Uh! ¿No es esta la casa del señor Landero? —Señor Casas, ¿qué está tratando de hacer? Una mirada incómoda apareció en el rostro de Tomás. A pesar de que era el rey clandestino de Ciudad Higuera, todavía le tenía miedo a Gael, el verdadero rey de Ciudad Higuera. —Dije que dejaras de hacer preguntas. Espetó Jaime mientras reclinaba su asiento. Luego, se acostó y cerró los ojos para descansar, ignorando a Tomás. Mientras tanto, los tres empresarios se encontraron en una posada remota en Ciudad Higuera. Las condiciones de vida de la posada eran terribles, apenas a la altura de su estatus como hombres de negocios. Parecía bastante extraño que los tres eligieran quedarse en un lugar así. El hombre de negocios con perillas se sentó en la cama dentro de la habitación, mientras que los otros dos permanecieron humildemente a su lado. Tenía los ojos cerrados mientras se sentaba con las piernas cruzadas. Mientras sus dedos se movían con rapidez, sus labios temblaban murmurando un largo canto. En ese momento, una voluta de niebla negra salió de su dedo y desapareció al instante. Bien. Hecho está. El hombre de negocios con perillas se burló. —Ja, ja, ja. No hay nada que el señor Blanco no pueda hacer. Un hombre de negocios ligeramente regordete dejó escapar una carcajada bulliciosa. De hecho, sólo los otros dos hombres, uno regordete y el otro delgado, eran hombres de negocios reales, pero no el hombre con perilla. Su verdadera identidad era un mago. En la ciudad de donde procedían, mucha gente creía en la magia, por lo que había muchos magos allí. Ya sea para elegir una dirección para una nueva empresa, nombrar a un niño o incluso elegir el lugar para una comida de negocios, la gente buscaría la ayuda de un mago. A pesar de que había muchos magos falsos estafando a la gente con dinero, había algunos competentes. Conocían todo tipo de técnicas mágicas, como capturar almas, exorcizar demonios y curar algunas enfermedades intratables. Por lo tanto, esos magos alcanzaron la fama. Algunos incluso fueron contratados por los ricos. El hombre con perilla, Nicolás Blanco, era un mago hábil con la mayor reputación en esa ciudad. Los dos empresarios lo habían contratado con una enorme suma de dinero. Estaban interesados en Ciudad Higuera y querían iniciar algunos negocios altamente rentables. Sin embargo, como causarían una gran contaminación, tenían que el alcalde de Ciudad Higuera, que era conocido por ser un hombre honorable, los rechazaría. Por lo tanto, invitaron a Nicolás a que los acompañara. En ese momento, el delgado empresario rescindió el contrato que había preparado de antemano. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras decía. Ya preparé el contrato. Todo lo que queda ahora es esperar a que Gael venga y firme el contrato. Una vez que el trato esté sellado, no podrá negarlo. De hecho, habían usado el mismo método para resolver muchos tratos complicados y nunca antes habían fallado. Transfiere cincuenta millones a mi cuenta después de que esté hecho, dijo Nicolás con debilidad. Seguro. Los dos hombres de negocios respondieron de forma obsequiosa, asintiendo sin parar.